Para nadie es un tema ajeno la tecnología, es cosa de mirar a nuestro alrededor y ver como cada día somos dependientes de esto. Pero en el caso de los niños, es cada vez más común comenzar a verlos desde temprana edad jugando con sus tabletos celulares. Pero sabía que esto puede ser tremendamente dañino para ellos, enterese de los peligros en el desarrollo de los niños debido a estas tecnologías, aquí en Mañaneros. Es muy difícil ver a un pequeño en la actualidad que no tenga un juego tecnológico o incluso algunos llegan a saber más de esto que nosotros mismos, los grandes. Pero ¿de qué edad es recomendable utilizar tablets o celulares? Porque como es tan fácil acceder a la información, los niños muy pequeños pueden acceder a información que les perturba emocionalmente. Te das cuenta que hay cierta información que no es apropiada para cierta edad, como por ejemplo la pornografía. El exceso de la tecnología puede hacer creer que todo es fácil, que nos hace pensar, nos hace pensar que la vida real es así. Cada vez los adultos nos sorprendemos más con las habilidades que muestran nuestros pequeños a la hora de hablar de tecnología. Pero si ellos se entretienen tanto y para los padres es un beneficio porque los pueden mantener tranquilos por un largo rato, ¿qué efectos podría traer el uso de tecnología en menores? En general los niños menores de 3 años, como recomendación general se recomienda que no usen teléfonos celulares o tablets. No es un estímulo adecuado para los más pequeños. Si eso se transforma en una dependencia y más que nada en un escape de los padres para sacarse al niño de encima, sacarse las rabietas, sacarse las dificultades, entretenerlo, ahí está mal. Niños que alteran el ciclo del sueño, solamente la atención la concentra en eso y está distraído, sumamente distraído. Con mucha pataleta, con poca tolerancia a la frustración, que quieren la gratificación de manera inmediata también. Nos dificulta el crecimiento y el desarrollo. La hormona del crecimiento requiere de que el niño duerma una cantidad determinada de horas. Pero pensándolo bien, si yo le quito a mi pequeño el tablet o celular me haría un escándalo. O mejor dicho, no sabría cómo cortar su llanto y estaría con el típico, mamá, estoy aburrida, ¿qué hago? Todos los niños están jugando menos yo. Entonces, ¿qué hacer en esos casos? No más allá de 40 minutos y parcializado. Puede tenerlo en varias oportunidades del día, pero un rato. Los padres no pueden dejar a los niños en total libertad con los aparatos. En general, los niños que ocupan los celulares en forma exagerada, en las tablets, tienen menos capacidad de atención. Tienen más frecuencia de déficit atencional que un niño que desarrolla una actividad normal. Este tema bien importante, los niños versus la tecnología. Como los papás también le endosaban un celular, la responsabilidad de entretener a nuestros queridos hijos. Y para eso tenemos a todo este panel de expertos, Ale Valle, Camila Estuardo, Braco Carlesi y, por supuesto, el príncipe de los doctores. El hombre más guapo y destacado de la pediatría, el señor Pedro Barreda. ¡Bravo! ¡Bien de alto! ¿Cómo está Pedro? ¿Bendía los peros? ¿Son realmente dañinos los celulares y hostables para nuestros hijos? Mira, vamos a distinguir tres cosas. A ver, una es las luces de los artículos de la tecnología, las famosas luces azules o LED. Esa es una cosa. La otra es la tecnología en sí mismo, que son los aparatos celulares y los tablets. Y la otra, los mensajes que dejan estos productos. Exacto. ¿Ya? Que no es lo mismo. Y la última es la medida de la cantidad, porque todos los excesos y las faltas son malas. Por supuesto. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un error. Entonces, si reemplaza el vínculo a la madre, reemplaza a la familia, obviamente que es malo, porque está reemplazando. Pero la mamá, de repente, le cuenta el cuento a la caperucita roja, está 13 años contándole. Entonces, al final, dice, oye, prepárate otro cuentecito. Entonces, en ese sentido, si sabemos ocupar. Pero hay un mensaje que quiero dejar bien claro, de que yo no le compraría un celular ni un tablet a los niños. Menos de 10 años. O sea, no dejaría de comprar la leche, podría comprar algo que nosotros podamos recomendar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, tú te hables, tú que tienes un chico de dos años y tanto, entonces tú le dices, mira, porque hay muy buena experiencia. Y no hay que confundir la tecnología de los tablets, de los phones, con la televisión, porque no tienen nada que ver una con la otra. La televisión nunca ha sido buena para los niños. Mira. Porque es mono. Yo veo y no participo. Exacto. Yo veo y no participo, me trago todo lo que me están dando. Exacto. Para peor, los chinos empezaron a dar, bueno, con el perdón de los chinos. Ya, pero el tablet. Muchos chinos que nos están viendo. El tablet. Se acabó mi exportación a China. No, pero el tablet es una comunicación de a dos, porque el niño hace algo y tiene respuesta. Don Pedro, tengo una pregunta, porque usted dice que es distinto. Yo también, Pedro, nomás porque me va a sentir bien. Bueno, Pedro, amigo. ¿Quiste el cuento no sucede? No, es que tengo una pregunta, porque resulta que, claro, es interactivo, efectivamente. Pero yo conozco un caso solamente, no sé si esto se repite, de un niño que no quería tomar el lápiz. Porque decía que, no entendía por qué tenía que agarrar un lápiz y con el dedo, él lo grababa muchas más cosas con una pantalla. Entonces, a ese niño va a ser muy difícil enseñarle a escribir, por ejemplo. Entrar a un colegio, de repente. Entrar a un colegio, porque él no quería, efectivamente, no quería agarrar el lápiz. Sí, tienes razón, pero es el niño que tú conoces, pero la ciencia misma, porque uno habla a través de lo que está publicado, ¿no? Lo que creen y lo que piensan. Exacto. En primer lugar, los tablets llegan dos años. Por lo tanto, no hay ni un trabajo científico que demuestre lo uno ni lo otro. Claro, el impacto. Es pura experiencia, hermano. Por eso, entonces, o hablamos del contenido, o hablamos del tablet, o hablamos de las luces. Vamos a hablar de las luces, y los voy a dejar a todos tranquilos. No hacen mal. Ah, ya, ya. Esa cuestión que uno dice, oye, este cabrón va a quedar ciego viendo... No, 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 fíjate que eso nos lleva a lo que se llama radiación, bla, bla, bla. Pero no es más, es un poquito más, tal vez, que el Wi-Fi. Un poquito más o menos que el celular. Ya. De tal manera que definitivamente no hace mal, pero cuando hablamos no hace mal, es en su justa medida, no más de dos horas al día. Doctor, como desarrollo creativo, desarrollo social, el hecho de tener a las guaguas, incluso con chupete en el supermercado, con el celular de la mamá jugando, sirve ayuda, se puede hacer restringidamente. A la madre. Claro, ahora vemos qué es lo que reemplaza y qué es lo que apoya. Entre que esté viendo los precios y que esté viendo la oferta del supermercado, esté viendo que si yo preto acá suena un tango, preto acá suena una música. Fíjate que hay una historia bien interesante, lo voy a recoger de la televisión, pero se está llegando al tablet. Cuando hablamos de tablets, en Chile son diferentes a los tablets que en este momento están sacando las grandes empresas de juguetes, que el Feature Prize y bla, 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 en la cual son tablets para jugar. Claro. Y no tienen la selección, porque si tú te metes al Wi-Fi, te fijas, entonces, hay una cosa que, claro, Plaza Sésamo, si tú te recuerdas, educó a México entero, educó a Estados Unidos entero. Fíjate en la televisión para recoger lo bueno, porque Plaza Sésamo se está metiendo los tablets. Sí. Entonces, la idea es que toco acá y me canta, toco acá a un pollo y hace el ruido de pollo. No, ninguna mamá hasta las 12 horas del día. El tema es que hoy en día uno llega de la pega y el niño como que en vez de saludarte te está pidiendo que le pases el teléfono. Y estas cuestiones son tremendamente complejas, pero los niños vienen como con un chip automático, saben desbloquearlo, saben manejarlo, de repente se meten a YouTube y empiezan a ver... No estamos exagerando, Eduardo. No, no, no estoy exagerando. Yo tengo un hijo de dos años, siete, y el compadre maneja el tablet al revés y al derecho. Y me dice, quiero ver camiones infantiles, quiero ver Pepa, quiero ver no sé qué. Y yo, oye, Neira, le digo, ¿cuánto rato vio esta cuestión? Media hora, 40 minutos, ¿no será mucho, doctor? Es que todo es cosa de opciones, porque si lo va a tener sentado frente a la tele me quedo con el tablet. Ahora, cuidado, estamos hablando del tablet que va a llegar a futuro, yo te reitero, no compraría, tanto que yo le digo a las mamás no le haya comprado un celular a un niño menor de 10 años. Lo único que está demostrando, préstale el suyo. Pero prestado el suyo es prestado con responsabilidad, porque si el día de mañana tú le compras un vehículo de juguete, es para que juegue. Pero no le va a pasar tu auto, juega con el joven. O sea, la responsabilidad es tuya, en este caso, de qué es lo que puede y qué tiene acceso. Porque yo te voy a decir, pone YouTube y pone la palabra que quiere y le sale lo que tú quisieras ver. Y no solamente escribiéndola, también hay un audio donde ellos pueden decir razones. Además, entonces todo depende, porque tampoco, si tú le pasas un cuchillo al muchacho, a un hijo de 3 años puede hacer una barbaridad. Pero tú le pasas una condición y lo respaldas sobre eso. Entonces, que tengan la habilidad en los dedos no significa que tengan la habilidad en la conciencia. Toda la razón. Los niños... Gracias, muchas gracias. No hay de que eso, nomás de papá, doctor. Oye, no, 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 sin broma, aparte, es para no hacerlo tan serio. La responsabilidad es del adulto. Lo que yo quiero es que, claro, que ayudan. Quiero que quede claro de que la luz no hace mal. En el exceso de dos horas, claro que hace mal. Que tiene que ser en relación... Nosotros tenemos que aprender a hacer a la mamá que cuando se esconde el sol, sale una hormona que lo manda a dormir. Claro, claro. Y este va contra esa hormona. Doctor, no lo quiero cortar. En serio no lo quiero cortar, pero quiero agradecerle por haber venido el día de hoy. ¡Ay! Doctor favorito. Gracias por venir el día de hoy. Aclararnos y desmitificar también lo que tiene que ver con la radiación. Con mucho gusto faltaba. Oiga, estamos hablando, ¿no? Sí, estamos hablando. Antonella, Antonella, vente para acá, patúa, vente para acá inmediato. Doctor, oiga, doctor, doctor, ¿usted alguna vez se ha enamorado en la pega? ¿En el trabajo? Sí. Bueno, me enamoré de mi señora actual. Miren, hay una tremenda polémica, porque hablando de amor en el trabajo, mucha gente dice no es tan bueno que los compañeros de trabajo por lo leen. Muchas veces incluso lo prohíben. Hay otras empresas que se están abriendo un poco el tema, incluso lo están propiciando. ¿Es adecuado? ¿Es bueno tener una relación de pareja dentro de la pega? Ponga atención a la siguiente. Excelente. Parece que febrero es el mes del amor. Se acerca el día de los enamorados y bueno, si hay que hablar de esto, entonces hablemos. ¿Le ha pasado que entra a trabajar en un lugar y poco a poco comienza a sentir mariposas en su estómago por aquel compañero de trabajo? Si es así, no cambies de canal y sigue aquí en Mañaneros. Estoy segura que a todos nos ha pasado y quizás más de un problema hemos tenido. Pero ¿qué quiere que le diga? ¿Es de lo más normal enamorarse o tener un amorío con una persona del mismo trabajo? Si no me cree, escuche la opinión experta de nuestro psicólogo. Bueno, principalmente las relaciones se dan en un contexto en el cual las personas se ven obligadas a estar mucho tiempo compartiendo, digamos. Por eso no es menor, digamos, de que las relaciones principalmente se den en tipos de trabajo, en los cuales uno está una alta cantidad de horas. Quizás esto nos pasa por querer trabajar, pero como es un deber y lo hacemos tan a gusto, ¿por qué no encontrar a esa persona que nos haga mucho más lealtad a la jornada laboral? ¿Pero qué opinarán nuestros famosos de esto? ¿Habrán tenido algún romance con alguien de su mismo trabajo? Me parece pésimo, es una mala idea, usted no lo haga. Yo tengo una relación de trabajo. No, es difícil, la verdad es que es difícil. Sí que me parece natural. No sé si es lo óptimo ni lo más bacán del universo, pero sí me parece que es algo que puede suceder y es bastante inevitable. Hay que tratar de evitarla, porque se puede trasladar después lo que son las discusiones amorosas al trabajo y eso nunca es bueno. Me parece súper entretenido. Trataba de evitar, porque finalmente es difícil separar el rol de compañera de trabajo, de polola. Yo en lo personal trataba de evitarlo, pero hay veces que se da nomás. Ve, si a todo nos pasa, hasta los más famosillos han tenido sus amores por ahí en el trabajo. Y es que es inevitable y tal como lo decía nuestro experto, es muy normal. Pero siempre debemos saber cómo sobrellevar la relación dentro del trabajo. Hay que tener ciertos cuidados más allá de si se puede o no se puede, digamos, con respecto a poner, fijar límites claros en lo que es la relación y lo que es la relación laboral. Particularmente, si además de compartir el espacio de trabajo, tienen una vinculación jerárquica entre ellos, lo que efectivamente puede dificultar más las cosas. Hay parejas que pueden funcionar bastante bien en esos aspectos y hay parejas que efectivamente pueden durar bastante poco una vez que inician una relación dentro del trabajo. La capacidad que tenga cada uno de los miembros de la pareja para poder establecer, digamos, los límites y poder compartir el espacio sin que se genere mayor dificultad es en definitiva lo que va a garantizar el éxito o no de la relación. Y solo para contarle un dato, nuestro experto nos contó que donde más relaciones de pareja se forman en el ámbito laboral son el área de las comunicaciones y la salud. Así que, colegas, si están solteros comiencen a mirar a su alrededor. Quizás puedan encontrar el amor de su vida. Así que ya saben, no se sienta culpable por encontrar el amor en su trabajo, siempre y cuando lo sepa llevar con responsabilidad. Oye, ah, no pillaron, no, 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 nosotros no tenemos una relación todavía. No, no, no. No, 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 no. El día de hoy tenemos un experto, el señor David File, o Fail. File, David File. Oye, tú ensayamos. Gerente General de Trabajando.com. No importa cómo se pronuncie el lenguaje, el amor es uno que sale. ¡Ah! Y sale jugando. En el trabajo, en el trabajo. ¿Es bueno o es malo? Desmitifiquemos eso. A ver, bueno o malo, eso va a depender, digamos, cómo las personas lleguen a la relación. Hay empresas que no lo permiten y que tienen súper normado el tema de las relaciones y que dicen que acá no se permite. ¿Por qué no lo permiten esas empresas? Por el tema, básicamente, de productividad y conflictos, para evitar posibles conflictos. Oye, no es que cuando uno está con alguien es... Anda más motivada. Es la motivación como voy a ir a la pega y lo voy a ver y me va a ver y me arreglo y me siento bien. Porque era como cuando uno en el colegio le gustaba... Ay, me cargaba ir al colegio, me cargaba. Pero cuando me gustaba un niño, yo decía, ¡Ay, qué gana de ir al colegio! Bueno, en verdad, porque lo voy a ver en los recreos. Debe ser como lo mismo la pega, ¿no? Llegar más temprano, queréis verlo, queréis compartir. O sea, por una parte, pues... Pero también está el tema de que estando, de repente, ocho horas al día compartiéndome a la persona, de repente hay más propicio a que se genere el conflicto. Yo trabajé en un lugar, fíjate, que no solamente lo aceptaba, sino que lo promovían, justamente... A la dos, Franco. Como decía Eduardo... Gracias. Perdón. Como decía Eduardo, promovían las relaciones, que era un hotel. Y justamente primero te decía la pregunta, ¿Usted tiene un mejor amigo en el trabajo? Sí, no. Y mucha gente ponía no por susto. Y después te preguntaban, ¿Tiene polola, polola en el trabajo? Y te aplaudían, ¿Cuánto era un sí? Fíjate que se demostró que esos meses, se medían cada seis meses, aumentaba la productividad en un 13%. Y le funcionó súper bien. Como te decía, hay empresas que efectivamente, claro, tal vez como el hotel lo aceptan. Y de hecho, en alguna empresa que yo estuve conversando, digamos, haciendo tema de negocio con nosotros, ellos permitían y de hecho lo comentaban. No solamente en temas de relaciones, digamos, amorosas, sino que también en temas de familiares. Porque también, claro, por otro lado ellos lo veían como en general compromiso. Cuando también tenían personas que estaban, una mamá, un papá, el primo, hermano. Y eso también hacía que entre todos también se cuidaran y que al final decían, ok, yo la verdad que no estoy jugándome solamente mi trabajo, sino que también me estoy jugando el trabajo de mi entorno. Entonces, si yo tengo algún problema, le voy a generar un problema al resto de mis círculos familiares que está acá. La pregunta es prohibirlo. Yo puedo entender que en algún momento puede generar conflictos. Porque efectivamente, como tú decías, no sé, supongamos que yo proleo con el productor de este tipo. Supongamos, y a mí cuando me ponen a animar por sobre otra persona, todos van a decir, oye, esta se está, me está pinchando con el productor. Supongamos. También puede generar conflictos con el resto de los compañeros. Claro. Eso es lo que tratan de evitar porque si no, no se entiende. En parte sí, porque resulta que, claro, o sea, si una persona, por ejemplo, uno tiene una persona que tenga una relación amorosa con una persona que está en otra área, por ejemplo, no van a estar todo el día a día, por ejemplo, para tomarse un café, de repente a la hora de almuerzo, llegan temprano juntos, sean juntos, y eso, de repente, no genera tantos problemas. Claro. Cuando son, por ejemplo, de la misma área, ahí ya puede ser. O jefe, jefe, ¿cuál es? Esa es justamente la parte más complicada. Cuando hay relaciones de jerarquía, de subalternos, ahí es cuando obviamente se complica la cosa. Eso puede andar bien mientras la relación comienza, el problema es cuando la relación termina. Tenemos un mensaje en Twitter, María Paz Fuentes dice, tener una relación con un compañero de trabajo es divertido. Cuando terminas, es el problema y tener que verlo a diario. Yo estoy con ella. Esa es la cosa. Porque la cosa, en televisión no pasa mucho esto de tener relaciones en tiempo. No, no, aquí en la red jamás. Aquí en la red nunca ha pasado, pero me imagino que cuando la cosa está comenzando, está increíble, todo bien, comienza la cama y la ala, te dan ganas de ir, te dan ganas de verla, de verlo, pero después resulta que la cosa empieza a terminar, se empieza a poder ir. ¿Y cómo se sostiene la relación laboral cuando hay una relación sentimental quebrada? Es que justamente ese es el problema. Si, imagínate, tú trabajas con la persona y el día anterior tuvieron algún problema, una discusión, al día siguiente del trabajo van a estar ahí buscando la cara larga, de que la visten a la noche o a la tarde. Y es lo que es lo peor, lo peor. Y es lo que es justamente que se va a afectar la productividad. Claro, cuando las cosas están bien, no hay problema. ¿Tienes una corchetera? No, no tengo una corchetera para ti. Para ti, para ti. A mí me retaron por no mirar la dos, usted tiene que mirar la uno. Mirando la uno, ok. Oye, yo cuento que lo peor, yo cuento por lo menos, son los compañeros que son frescos, porque... ¡Ale, ya! Acá en la red no hay ni uno. Porque ustedes llegan con una, andan con una compañera de trabajo, después terminan con ese compañero de trabajo, conflicto. Después al otro día empiezan con otro compañero de trabajo. ¡Oh! No, sí. Ya lo voy a poner al revés. Yo conozco una mujer. Ya, bien, bravo. Espérate, yo conozco una mujer. Eso me gustó. Hasta se casó con un compañero de trabajo. ¿Viste, huido? ¿Mi hijo, todo bien? Y después le puso el gorro con otro compañero de trabajo. ¡Oh! ¡Todo fue el estudio! ¡Oye, no morí, no morí! ¡Oye, no morí, no morí! ¡No! ¡No morí, no morí! ¡No morí, no morí! ¡No morí! ¡No morí! ¡Oye, pero no puedo tocar la red, somos todos bien portados! ¡Oye, que en la red se portamos bien! ¡Ese fue! ¡Nunca lo he hecho y nunca lo he hecho otra vez! ¡Oye, pero qué hizo la señorita esa! ¡No, no! ¡En serio! Es que de verdad fue una cosa que se separó. No quiero entrar en detalles. ¿Cómo lo maneja una jefatura, una situación como esa, cuando el jefe se da cuenta que a ella le fue infiel al marido y trabajan juntos, o que él le fue infiel a ella y trabajan juntos? A ver, lo más importante es dejar los temas de lado y separarlos laboralmente de lo que es, digamos, familiar, sentimental. Está difícil. Es difícil, pero hay que hacer el intento porque justamente esas distracciones, los problemas, afectan a la totalidad, no solamente a la productividad, sino también al trabajo en equipo porque van algunos que, oye, yo apoyo a ella, sí, apoyo a él, sí, y eso empieza a generar el problema. ¿Y los cagüines? Oye, yo lo vi, yo la vi. A mí me tocó vivir con gente de mi equipo que tuvo relaciones, digamos, una relación sentimental con otra compañía de trabajo. Trabajaban en áreas diferentes, así que no había tanto problema, pero siempre la conversación fue súper abierta con los dos, decirle, oye, ¿sabes qué? Por favor, lo que sea laboral, laboral, y fuera de la hora del trabajo, vean sus temas, si tienen problemas, por favor, no los traigan al trabajo, no los comparten con el resto. Muchas veces es difícil, la misma pasión que tú dices al principio la tienes después para mal. Digamos, porque la empresa esté funcionando, obviamente me importa que mi gente esté bien sentimentalmente y todo, pero la verdad que afortunadamente en el caso de estas dos personas, ando enos siempre súper bien, de hecho, pues terminamos su relación, y súper civilizadamente hubo un problema. Se puede llegar. David Faye, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros. Bravo, de Trabajando.com, un abrazo, compadre, muchas gracias. Gerente general, pues, oye. Nada, ni más, ni más. Comercial, gracias por lo general, pero es comercial. Ya se viene en el futuro, tú tranquilo. Ahora, 10 con 22. No te metas con la gente. 10 con 22. Vamos a hablar de los matrimonios que están a la baja. Según la última encuesta de Adimar, ¿en serio? Los matrimonios en Chile van directamente hacia el piso. ¿Por qué está sucediendo este fenómeno? Pongan la función en la siguiente nota. ¿Está de acuerdo con el matrimonio? ¿Sí? Sí. Sí, creo. Sí, creo en el matrimonio. Sí. Es que todas alguna vez hemos soñado con vivir en un cuento de hadas o nuestro papá o mamá nos imagina entrando a una iglesia con un vestido de novia, algo así como él. Pero aunque muchas soñamos con eso, nos quedamos solo en el sueño. ¿Me entiende por qué lo digo? Porque cada día que pasa hay menos personas que se casan. ¿Cuál será el motivo? Están más liberales que antes, tienen otras costumbres, otros valores. La gente no tiene compromiso. La cultura ha cambiado y la sociedad también. Porque ya no creen que es para siempre, quizás. Y así tal cual. Las personas han disminuido sus vínculos de matrimonio. Cada vez son menos personas las que se casan. Y eso lo demuestra una encuesta de Adimar, donde indica que el 15% de los chilenos viven parejas sin estar casados. Pero si usted es de los que está de acuerdo con el matrimonio, ya se casó o piensa hacerlo en algún futuro, le cuento que esto de las parejas casadas y felices se ve cada vez menos. ¿Será que el matrimonio está pasando de moda? ¿Qué opina de esta baja en las personas que se casan? Yo soy una romántica empedernida. Finalmente no es una que haya pasado la época de casarse. Yo creo que sí hay como un desencantamiento. Enamoramiento. Oh, no, yo no creo en el matrimonio. A que se separen y vivan el enamoramiento, solamente se casen por el enamoramiento. Más del 60% de las personas se divorcian. Yo pienso que es lo mismo estar junto que casado. Te joden y jodes exactamente igual. Espero que se casen y vivan y sientan que encontraron a su pareja. Más vale no firmar nada, vivir juntos y si la cosa no funciona, nos separamos. Entonces, señora, después de ver estas cifras, ¿por qué será que las personas se están casando menos? ¿O será esto el fin de los matrimonios? ¿Por qué es que cada vez los matrimonios van a la baja, la gente prefiere convivir, prefiere, como decía Lucky Luqui Bucio, el pichulotote? El mismo. El chulotote. ¿Por qué se llama? El chulotote finalmente dice, no, mejor, si la cosa no funciona, cada uno para su casa, porque en verdad convivir, uno jode y lo joden lo mismo. Es una bendición que haya menos matrimonio. Es una bendición. Sí, lo voy a explicar por qué. Cuando las sociedades finalmente se obligan por ley a hacer cierto tipo de cosas, uno no tiene otra opción. Pero cuando entonces ahora vemos que una persona de verdad cree en el matrimonio y se casa, esos matrimonios definitivamente, primero va a ser por opción. Yo creo en un matrimonio para toda la vida, es una decisión. Y por ende, cuando le das más libertad a la gente, hay matrimonios de mejor calidad. Lo que veíamos antes era un mayor número de matrimonios que crecieron hasta el 2013 en Chile y empiezan a disminuir ahora estos dos últimos años. ¿Y qué te dice? Que hay gente que son matrimonios de verdad con mucha más calidad y por lo tanto, esa familia, su núcleo familiar va a ser mucho más propenso y ser feliz. En cambio, cuando las personas van a ir por el AUC o van a ir por una convivencia en pareja, al ser más honestos con ellos mismos y por lo tanto buscar una vida que esté de acuerdo con lo que ellos están buscando, también vamos a ser más délices. Tú dices que prefieres menos matrimonios, pero con mejor calidad o más felices, porque definitivamente es una opción. ¿Y esos matrimonios obligados? ¿Qué veíamos en el año 60 y 70? ¿Al día de hoy? No sé. Estábamos acostumbrados, Eduardo, que los hombres fueran infieles y las mujeres hicieran, bueno, es lo que me pasó. El día no, una mujer tiene mucha más plata, independencia, y dice, no, pues, nosotros estamos juntos mientras nos amemos y nos respetemos. ¿Antes qué pasaba? Teníamos muchas más mujeres que estaban casadas porque no tenían otra opción. Y porque los padres le exigían también, generacionalmente era lo que había que hacer. Y estoy de acuerdo con las mujeres cuando no era por opción personal. Las últimas historias que conozco son de mujeres que han sido infieles, de hecho todo lo contrario. En serio. Cuéntanos más. De hecho, sube dos historias, sí, de una persona, por ejemplo, que juraba que su mujer estaba embarazada de él y la guagua no era de él. Un clásico. Un clásico. Y que, ay, ¿un clásico ese? Sí, oye, en la parándula, un clásico. Y eso aceptaban, y eso aceptaban los hombres. Ahora, yo creo, yo entiendo lo que tú estás diciendo, Branco, pero yo creo que hasta el 2013, el 2013 nadie se casó obligado. Es imposible, o sea, puede haber alguna familia, sí, excepciones, ¿no es cierto? Que aún, por ejemplo, obliguen a una niña que es joven a casarse porque quedó embarazada. Claro. El que dirán. Es una persona muy antigua. Pero eso, claro, es gente que todavía está anclada al siglo XX, digamos, ¿no? Sí. Yo lo que creo, básicamente, es que yo pienso algo que no es tan positivo. Creo que también hay una cosa como desechable en esta generación. Estoy contigo, me parece perfecto. Todo es desechable. El refrigerador antes duraba 40 años, ahora no. Ahora te lo venden desechado. Muy cierto. Los 10 años ya no se puede usar. Y lo mismo pasa con las relaciones de pareja. No toleramos al otro, no aguantamos. Yo creo que cuando, por lo menos, yo conviví dos veces antes de casarme. Ya. ¿Ok? Yo, para mí, fue bueno hacerlo porque siento que esa convivencia me ayudó a entender que cuando me casé, hice un compromiso. Y ese compromiso implica también que si yo me enojo con mi marido, porque por la cera y se nos empezó a acumular, o por cosas importantes, a veces también, la verdad es que cuando hablamos, ¿sabes qué más? Ándate a la... Estoy de acuerdo. Y me ayudó a la... Porque hicimos un proyecto de vida en el que tenemos... O sea, porque además, a lo mejor en una semana más, se me pasó el enojo y todavía lo amo, Carlesi. Sí, pero que esto no tiene... ¿Por qué no está de acuerdo, Carlesi? ¿Por qué no está de acuerdo? No estoy de acuerdo porque no tiene nada que ver con una ley, que exista la ley de anulidad, de anulidad o divorcio, porque efectivamente la gente que va a seguir juntas y que es un tema generacional, no se puede obligar a alguien por ley en el sentido de que se modifican nuestro comportamiento como... No, pero ¿qué tiene que ver con la... Yo no estoy hablando del medio, estoy hablando de los sentimientos. Sí, pero si tú dijiste, esta generación desecha todo, ¿verdad? Sí, es una cosa desechable. Entonces, o atacamos finalmente lo que habla de nuestra sociedad o finalmente lo aplicamos con una ley. Y no estoy atacando lo que tú dijiste, estoy diciendo en el sentido que si esta generación es una generación que desecha, ¿cómo vamos a modificar eso? ¿Por qué mejor no seguir con la corriente y mejorar la ley para que esas personas que tienen relaciones de corto plazo estén protegidas? Atención, tenemos un Twitter con respecto a esta conversación que causa aquí polémica y tira chispa. Mañanero es la red, perdón. Soy de la idea que firmar un papel no te hace amar más o menos a una pareja. Eso está claro. Y eso no está en discusión, por supuesto. Yo aplaudo la verdad la sinceridad de decir, ¿sabes qué? Yo te amo tanto, pero yo no necesito un papel para sentirme para toda la vida. Pero es para eso. En el fondo. Pero para muchos sí. En el fondo yo aplaudo, yo aplaudo que la sociedad, que no se dejen llegar por la sociedad, que los presiona, que los amigos... ¿Y cuándo? ¿Y cuándo te casan? No. Yo me siento... Por ejemplo, yo antes de casarme, yo me sentía casada con Javier en el fondo. Claro. Yo me sentía casada para toda la vida juntos. Tenemos nuestra hija que nos une por siempre. Pero también en esta sociedad, el tema divorcio, no como antes, es como... No es tan mal visto como era antes. Ahora, como un calcetín y parán. Y eran infelices toda la vida. Pero hoy me divorcié, y sé que ya no soy feliz y quiero optar por ser feliz toda la vida. Ahora se toma con una alivienda. Mira, tenemos un Twitter y después vamos a conversar sobre... Alejandro Osorio. Pero si hubiese sabido cómo era la vida de casado, lo hubiera hecho antes del matrimonio. Antes el matrimonio es lejos. Antes el matrimonio se habría casado antes. La mejor le dicen, entonces yo se casaba antes. No, yo estoy felizmente casado. Pero sí, de verdad, felizmente casado. Es que como existe la opción de divorciarse, tampoco es una cosa... Yo no estoy en contra de las personas que conviven. Por el contrario, por eso yo contaba. Yo he convivido antes dos veces con dos personas distintas antes de casarme y no tengo ningún problema en contarlo porque no me siento más o menos mujer por haberlo hecho. Yo lo recomiendo. Yo también hasta lo recomiendo porque creo que uno aprende mucho. Aprende de la relación, aprende de las convivencias. Perdona, conviví cuatro años y después dos años. No, yo iba... Oye, sí, y que la boca te quede ahí mismo. Claro. El que nos está hablando... Me está diciendo que hace una semana... No, señor. No, señor. No, lo que sí... Lo que pasa es que por lo mismo y por una cosa de que yo tenía un hijo que también... Cuando uno tiene un hijo también antes, cuando tú te vas a comprometer con alguien, quieres que ese compromiso también... Esa persona lo está haciendo contigo y con tu hijo. Con tu hijo. Entonces, la verdad es que para mí casarme fue una opción de decirle a mi hijo también que este compromiso era distinto al de los demás. Y ahí que... Exactamente. Atención, antes de tu comentario, mañana es la red, si hay menos matrimonios es porque los jóvenes crecimos oyendo que esto era lo peor. Aparte de ser que te forma... Una forma de rebelar a lo establecido. Oye, perdón, no me he obviado de acá. De rebeldía. Tiene que ver, claro, como con que nos dijeron tanto que era horrible que nadie se quiere casar. Antigamente, ahí era una opción como de dignificar a la mujer. Yo le voy a plantear una opción bien sincera. A ver, a ver. Durante mucho tiempo, durante mucho tiempo, la mujer necesitaba sentirse reivindicada o dignificada en la relación y presionaba al matrimonio. Claro. La familia de la mujer, cuando tú llevabas 5, 6, 7, 8 años de poroleo, incluso cuando estaban viviendo, la familia decía, no, están viviendo en pecado. Eso no se hace. Con incriminato. Con incriminato. Esto es muy re feo. Socialmente era muy castigado. ¿Eso todavía existe? Existe. Hay mujeres que están con el vestido nuevo en la cartera, pero por una cosa social, no porque... Es que eso es lo que decía Branco al principio del programa. Branco, justamente, yo estoy de acuerdo contigo, no es que a la gente la obliguen a casarse o se case sin querer. Es una cosa, una mochila tan grande social que tú dices, si yo no me caso, pucha, no voy a formar parte de lo que yo debería formar. Creo que me respondo a lo que les planteé, pero antes vamos a leer lo que nos han escrito de Kiki Corbalán. Tengo 28 años y llevo 3 de casada. Hoy, creo que, hoy yo creo que las relaciones son más superficiales y muchos cambian de pareja. ¿Sabes por qué? ¿Como quién cambia de ropa interior? ¿Sabes por qué? Estoy con Kiki. No, ¿sabes por qué pasa? Creo que voy a tomar un punto que dijiste tú, Alberto. Hay un tema importante que aún la gente confunde enamoramiento con la decisión de amar. La decisión de amar es mucho más profunda en qué sentido. El enamoramiento es como una marea. Va y viene. El que cree que va a ser feliz con esas cosquillas barbáricamente estúpidas por 50 años no va a ser así. Yo le voy a decir algo a la gente que está casando ahora. Usted se va a despertar a los 2 años, va a mirar para el lado, no quiere hacer sexo con esa persona. Muchas veces va a odiar a esa persona, pero si usted tomó la decisión de amar, ¿con qué va? Saber que las mareas del enamoramiento van y vienen. Esto gracias a mis 4 años en la radio en Superados. Claro. Esto es azaroso. Es que, Branco, yo entiendo lo que tú estás diciendo, pero cuando uno se casa a los 30 años... No te casé a los 30, entonces. Se casas a los 35, 38. No, pero de verdad yo me casé a los 30. A mí lo que me pasó fue que había tenido tantas relaciones antes que sabía cuando conocía a Paulo y cuando nos dimos cuenta que nos amábamos porque además nosotros no fue flash, no fue de esas cosas. Los bisos. Disney no fue. No, no fue Disney cero. Fueron tres meses de amistad, de ires y venires. Entonces, lo que uno siente es que sabe, sabe perfectamente cuándo y en qué momento es una persona distinta. Porque tenía madurez de amor, había tenido relaciones antiimportantes. Sí, pero por eso te digo, eso es importante lo que decía la Cami. Y tiene que ver también con darse el permiso de equivocarse. Exacto. Están criticando al resto porque anda con uno y con otro. ¿Qué importa? Está prendiendo. Y además se puede equivocar. Sí, equivocar y además tenemos que darnos cuenta que no somos todos iguales. No todos funcionamos igual en los mismos márgenes, con los mismos ritmos, con las mismas reglas. Vivimos en una sociedad donde no nos bancamos nada. ¿Sabes qué? No me gusta mi jefe, me cambio de pega. No me gusta el auto, me lo cambio de la boca. No me gusta mi hijo, no lo veo más. No me gusta mi señora, ¿sabes qué chavo? Me busca otra. Esa es una posibilidad que tienen los hombres nomás, eso sí. ¿Por qué la mujer también? Muy poca, porque tú lo sacas de los pares. Imagínate que lo dejáis botado. Ahí sí que hay una presión. Respecto de los hijos, claro. ¿Quién se hace cargo de los hijos? La mujer tiene que hacerse cargo. Atención con lo que es colar en el fondo. Una mujer que abandona a su hijo está juzgada y está absolutamente lapidada. Un hombre se permite aún más. Vamos a continuar. Hay un video circulando tremendamente impactante donde un carabinero en plena persecución le dispara al chofer de este automóvil y le da muerte. ¿Se puede hacer una persecución a alta velocidad con disparos? ¿Se puede exponer al resto de las personas que están cerca de todo esto? Es parte de lo que nos plantea este video, que es de altísimo impacto. Mira. El carabinero baja. Atención. Dispara. Esto fue el 3 de diciembre del 2014. El carabinero le dispara. El automóvil arranca ya con el chofer herido desangrándose mientras toda la carretera está detenida. Y hay gente que está ahí gente que está digamos inocente digamos en esta situación misma. Mira, ahí se dan cuenta que la persona está de herida de muerte. ¿Sabes que se están tapando las imágenes porque son realmente desangrándose? ¿No se han emitido en televisión a esta hora? A ninguna hora. A ninguna hora porque es demasiada la violencia y de hecho fueron... Estas imágenes se filtraron porque entran a un programa de televisión. Esto fue en diciembre pasado por eso hay tanto taco. No en febrero como ahora no hay tanto taco efectivamente. Y la verdad es que claro, son muy fuertes y no se pueden mostrar en ningún horario porque habría que ponerle blanco y miedo o sofearlas de cierta manera porque son fuertísimas. Parece como un videojuego. Parece como una película. ¿Le cuesta entender que es verdadero? Digamos. Si no se encendió bien justamente para el video hay una persecución a un autorrobado en un menor de 16 años. Lo siguen todos los caribeñeros en moto. Finalmente lo detienen con arma en mano le dicen bájate y él no acata lo que le dice Carabineros sigue, maneja y colisiona a seis vehículos más y luego en ese momento que colisiona y pone en peligro la vida de las otras personas que manejaban ese minuto en el tránsito Carabineros usa su arma de fuego dispara y finalmente alcanza la cabeza y muere justamente el camino al hospital por un disparo en la cabeza. Yo me muero de miedo de estar en el auto de al lado de al lado de al lado cerca de a usted con mi familia. ¿Pero qué te da miedo? ¿El delincuente del vehículo o Carabineros? Por todo, por la situación de riesgo estás ahí en la Cinco Sur donde las familias seguramente iban o iban o venían no tengo claro eso que había niños seguramente también que no tienen nada que ver con esta situación una situación de riesgo hay incluso un camión de combustible en el camino imagínate porque además las balas rebotan imagínate esas balas rebotan se va a otro lado no le llega yo creo que todo el mundo en la casa lo ha discutido y lo vamos a hablar seguramente acá pero imagínense aquí hay dos posiciones unas personas dicen Carabineros como se le ocurre disparar siete balas al aire después de haber llegado alguien y otra persona que es mi caso por ejemplo digo perdón yo estoy en el tráfico y veo a un delincuente escapando colisionando otros vehículos que ponen en riesgo mi vida por supuesto creo que Carabineros va ya pero Branco espérate a ver analicemos la secuencia completa analicemos la secuencia completa Carabineros va a toda velocidad conejeando los automóviles persiguiendo esta camioneta hay mucha gente hay buses hay camiones hay camionetas hay autos hay un tira ese camión de combustible eso puede explosionar pero mira ahí le da la orden le da la orden con su arma de fuego no le dispara dice detente como que ahí disparó una o dos veces ahí llevan dos veces tres, cuatro y ahí el Carabineros sale corriendo porque la moto quedó tirada y hay mucha gente que se expone a este peligro constante de las balas locas mira, mira, mira ahí sigue disparando camioneta blanca el de la camioneta gris hasta que llega finalmente este tipo que ya estaba herido herido salió corriendo o sea, salió aguantando herido podría haber chocado a alguien haberle dejado tremendo daño incluso a la muerte y en este momento se encuentra que el tipo lo matara es un procedimiento es un protocolo correcto el de estos Carabineros yo tengo la sensación de que el protocolo específico dice cuando alguien primero hay un no sabemos el delito fue justamente se me fue la palabra cuando se atrapa en el momento Ale o yo me es flagrante efectivamente pueden usar su arma de fuego pero no solamente eso lo contó Carabineros perdona Blanco lo que pasa es que lo dicen ahí directamente lo que aquí pasa es que ellos ven este automóvil le quieren hacer como un no sé si le quieren hacer un control pero se dan cuenta que el auto es un auto robado y por eso empieza la persecución no hay ningún delito flagrante el punto porque puede usar el arma de fuego es cuando Carabineros ve que hay un peligro para la sociedad y un peligro en ese minuto para otros ciudadanos está permitido capacitado gracias a usar el arma de fuego mira Blanco hay una parte cuando ya se dan cuenta que esta persona está muerta que el Carabineros comienza a explicar a la central por radio fue muy chocante para él todo eso actual fue muy chocante me gustaría que en dirección pudiéramos preparar ese relato porque eso esa es la primera justificación mira escuchemos ahí lo tratan ahí tratan de sacarle la marcha al auto ponerlo neutro para correrlo claro claro porque es bien complejo es bien complejo este caso ahí está tiene todo lo complicado todo lo complicado porque en el fondo claro uno podría decir que es un delito flagrante ver pasar un auto que fue robado uno podría decir que es un delito flagrante pero también uno podría decir que al comenzar ellos una persecución en contra de este señor también está poniendo en riesgo al resto porque él o sea yo tengo un amigo que llegaron los carabineros inmediatamente cuando le robaron el auto y él les dijo pero miren ahí está ahí está mi auto ¿por qué no lo siguen? y los carabineros le dijeron no lo seguimos porque si no solo empezamos a seguir este auto y comienza una persecución en el camino lo que vamos a lograr es que este señor atropelle a alguien choque a alguien bueno el mismo caso pase las luces rojas sin esperarla y aquí en cambio llegaron y lo hicieron a mí me parece curioso hay una parte en que el carabineros dice en la congestión la generó el personal de San Bernardo o sea había un operativo mayor que se había montado para detener a este tipo y en la congestión que se había armado finalmente era para que el tipo se metiera en el taco es que ¿sabes lo que le pregunto? había un operativo grande detrás de esto ¿sabes lo que le pregunto? y bien lo dijo la Ale un tema que crea muchas dudas y conversaciones en la casa porque yo te pregunto ¿qué hubiera pasado si este menor hubiera colisionado por detrás ahí había una niña como el caso Emilia y tenemos otro caso Emilia en nuestro país entonces ahí estaríamos diciendo ¿cómo se le ocurre al carabinero no actuar? ¿cómo no lo detienen? eso estaríamos discutiendo ahora entonces ahora por supuesto que hay que hablar con expertos si fue buena idea que fue lo mejor pero todos somos generales después de la guerra eso le vamos a preguntar el día de hoy nuestro abogado Cristian Ruiz aquí lo tenemos le damos un aplauso y le damos la disperdida a Mañanero por supuesto para hablar de este tema la pregunta está planteada usted estaba escuchando la conversación ¿qué medidas debió tomar o si fueron correctas las del carabinero al perseguir a este delincuente? bueno Antonella buen día que te recuerdo si la medida tomada por carabinero fue absolutamente la correcta la correcta absolutamente la correcta carabinero es una institución absolutamente profesional tiene todas las condiciones las preparaciones para poder tomarlo van a salir muchas dudas obviamente de procedimiento en sí en qué minuto qué cosa se debería haber hecho o no hecho pero está ajustado a la regla está ajustado a los procedimientos está ajustado a todas las a todos los permisos las normativas y las preparaciones profesionales que tienen en su trayectoria profesional bien lo dijo Branco todos somos generales después de la guerra Cristian pero ¿qué pasa si esa bala hubiese rebotado? si uno de esos ocho disparos que ese policía hizo mientras corría hubiese matado a un civil estaríamos diciendo lo mismo lo que pasa es que en definitiva claro entrar en el plano en el plano de los supuestos también vi algunos programas de televisión ayer en la noche claro decía en relación con que hubiera pasado si no hubiera claro en definitiva siempre existen un millón de riesgos y de probabilidades en cada uno de los casos lo que pasa es que la preparación profesional de carabineros dice relación con disminuir esos riesgos disminuir las probabilidades pero las incertidumbres siempre van a estar es decir ¿qué hubiera pasado? créanme de que carabineros como institución profesional está preparado está preparado y condicionado para que esos riesgos cada vez sean los menores obviamente tratando de llegar a un margen cero no estoy negando eso yo no lo estoy negando pero creo que por más preparado que uno esté uno no controla la trayectoria de una bala el azar realmente o sea me imagino justamente gracias al azar imagínense estaba en un tráfico lo decía Dora estaba detenida justamente que lo crearon pero imagínense que está ahí con tu hija y de repente como no hay calor saca su bracito para afuera y en esta colisión le desmembra el brazo a tu hija Dios no quiera que pasara eso ¿cómo estaríamos ahora? pero como se le ocurre carabinero entonces lo que quiero decir yo en cuanto a contar hay una cantidad de disparos importantes pero ellos corriendo al perseguir a este hombre también generan un riesgo para el civil pero el riesgo se crea porque el delincuente comienza a colisionar a todos los adultos sin asco claro ¿qué es peor? sin asco entonces él está atacando él está atacando a 20 ciudadanos y el deber de carabineros es justamente proteger no estoy diciendo que fue la decisión correcta pero estoy diciendo que carabineros en su afán de cuidar ¿sabes lo que me molesta? a mí me llaman la atención los disparos finalmente ¿sabes por qué me caliento Ale? porque carabineros de Chile a mi parecer es una institución que siempre ha sido muy correcta y es más es una institución con más valorización por los chilenos entonces me pasa que después preguntamos ¿Boldón está carabineros para protegernos? y cuando lo hacen los ponemos en duda esto es a tono personal yo entiendo eso y yo también apoyo a los carabineros los carabineros se quejan mucho de que no pueden actuar de que se sienten un poco atados de mano pero en este caso ¿era un real peligro el tipo? estaba desarmado solo estaba ahí no, no estaba desarmado tenía un auto tenía una bala de acero de la tonela es bueno recordar Alonso Rossi sí, claro Coronel, ¿cómo está? buen día gracias por estar con nosotros ¿se ajustó a protocolo el procedimiento de este carabinero de este grupo de carabineros? en forma absoluta totalmente ajustado a las condiciones legales que facultan a carabineros en el uso del armamento claro estamos hablando de profesionales en el uso del armamento carabineros de Chile no solamente el personal que está en la calle tiene personal especializado en el tema del GOPE y así sucesivamente y este hecho tenemos que mirarlo bajo el contexto de la realidad no de prejuicios el procedimiento fue excelente en el sentido de que aquí no tenemos ninguna persona ajena al involucrado que se trata de este delincuente pero hubo riesgo de que eso no pasara bueno los riesgos están desde que usted camina en la calle pero le hago el resultado oiga pero porque estos ya aparecen perdona policías de otras partes del mundo en el diario por ejemplo Buenos Aires y a mi lo que me llama más la atención aún norteamericanos de Boston Massachusetts y Los Ángeles California diciendo que ellos no lo hacen porque en sus países no está permitido que en una situación como esta sus policías usen armamento ¿qué policía de Boston? mire le voy a leer por ejemplo Los Ángeles California de Boston el departamento de policía de Boston se refiere al tema citando su protocolo de procedimiento y esto lo digo porque esta noticia dio la vuelta al mundo porque efectivamente llama la atención que un policía con esa cantidad de civiles alrededor yo entiendo que esto terminó bien quiero que lo entiendan entiendo que esto terminó bien pero se revisa porque todo hay que revisarlo y está bien me parece genera preocupación genera preocupación efectivamente el departamento de policía de Boston se refiere al tema citando su protocolo de procedimientos que regularice el uso de la fuerza mortal en la regla 303 sección 8 que se refiere específicamente a los vehículos en movimiento en ella se explica lo siguiente las armas de fuego no serán descargadas desde ni contra un vehículo en movimiento a menos que el oficial de policía u otra persona esté siendo amenazada de muerte por medios distintos al vehículo en movimiento es decir se refiere a que la otra persona saque una pistola y se ponga a disparar por ejemplo cosas de ese estilo ya yo le contesto de inmediato por favor coronel analizado puntualmente lo que usted señala el vehículo en movimiento ya es un arma mortal porque el vehículo cuando atropella a una persona y la persona pierde la vida pero escúcheme este vehículo atropelló un carabinero en motocicleta este vehículo era conducido por un delincuente con un prontuario de hechos relacionados con robo de vehículo y uso de armamento este vehículo fue detenido para poder determinar la condición del conductor que estaba siendo ya rastreado por otros policías estamos hablando de un procedimiento policial no estamos hablando de una detención fortuita o de un control rutinario por lo tanto había una planificación segundo que mayor transparente el accionar de carabinero que en su propia cámara relata y graba todo el procedimiento policial esta persona de partida era menor de edad indudablemente no tenía las competencias profesionales para conducir por lo tanto si usted analiza incluso la ley de tránsito una persona que no tenga las competencias para conducir un móvil y lo hace está arriba realmente de un arma mortal de tal forma de que hoy día el procedimiento policial lo podemos catalogar como exitoso que ahora enero actuó en base a todas las disposiciones legales que le permite el uso del armamento de fuego en una situación de una condición inminente de peligro siguiendo su argumento entonces si mi hijo me saca mi auto ya a google ya no es que siguiendo su argumento si mi hijo de 16 años me saca el auto y pone en riesgo la vida de otras personas efectivamente carabineros podría también dispararle lo estoy preguntando la siguiente pregunta si su hijo saca su vehículo tendría el prontuario que tiene este delincuente pero carabineros pero estoy preguntando otra cosa le estoy preguntando solamente siguiendo su argumento yo le estoy respondiendo pero me está respondiendo si o no no entendí no le estoy respondiendo que si una persona con un prontuario de esta naturaleza o sea usted me está diciendo que esas personas o los carabineros sabían el prontuario de este señor y por eso es distinto se robó el vehículo quien roba un vehículo un delincuente él estaba manejando un vehículo rojo así es un vehículo rojo claro usted está hablando de un prontuario pasado debe tener otro o sea ya sabe roba ahora sabe cuál es el prontuario pasado y pendiente está con encargos pendientes estamos en la presencia de un delincuente la pregunta de la L radica en que qué pasaría si un civil ejecuta una situación parecida sin prontuario el uso del armamento por parte de los carabineros es válido el uso del armamento hoy día es válido en este procedimiento porque esta persona estaba en una condición de peligro inminente y el carabinero que hace la persecución lo hace después de atropellar a un compañero de trabajo y así además colisionando otros vehículos en su desplazamiento la pregunta es qué pasa si 200 metros más allá hay un familiar suyo y hay un estar peligro inminente lo atropella y le da muerte usted le diría al carabinero por qué no actuó seguramente si yo estoy a ver aquí estamos estamos poniendo a ver yo quiero que usted entienda algo yo no estoy en contra del procedimiento no estoy criticando a los carabineros solo quiero entender lo que pasó claro porque porque a todos nosotros nos llama la atención el pedacito pequeño que vimos que es que cuando el carabinero hace 8 disparos y está lleno de gente incluso un camión con combustible perdone que interrumpa un poquito nada más solamente queremos entender el contexto y usted no está tratando de explicar yo no estoy en contra del suyo por favor no 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 aquí nadie está contra el carabinero claro aquí hay un procedimiento y hay que ser objetivo y hay que generar jurisprudencia al respecto eso es importante cada procedimiento es distinto al otro mire yo le puedo hacer yo como ex carabinero viejo policía puedo recordar de un caso en Viña donde un matrimonio el ex marido le da muerte al conviviente en plena en plena vía pública en Viña del Mar a su ex mujer ya hay un sistema hay un problema ahí en el sentido de que el carabino llega y fue crucificado en su momento por los medios de prensa porque no evitó la muerte de esta persona la lesión de esta persona cuando estaban ejecutando disparos el ex marido si se hablaba de que porque él era funcionario de la fuerza armada exactamente se recuerda en ese caso si nos acordamos si ya que bueno que se recuerden porque ahí tendríamos que retomar la historia y ver la jurisprudencia al respecto entonces hoy día carabineros se ha profesionalizado 100% en el uso de las armas la prueba y los hechos contundentes son este procedimiento donde no no hay ningún otro lesionado solamente el autor y el delincuente que había robado un vehículo con un prontuario ¿saben lo que a mí me preocupa? y perdona perdona que me interrumpe déjenme terminar la idea el carabinero no le da muerte en el primer en el primer disparo a este delincuente ¿y cuándo le da muerte? fue de varios disparos después y además no muere a consecuencia de los disparos en ese minuto muere después o sea aclaremos en el contexto lo sé perdón Cornel el hombre se desangra el hombre se desangra mientras maneja el automóvil arrancando sí a mí eso porque por ejemplo si se va desangrándose si se hubiese desmayado antes por ejemplo y ese auto sí golpea a otro auto donde al revés bueno que a raíz del disparo ¿usted cree que en ese momento el carabinero incluso pensó en eso? en 10 minutos pero perdón estamos aquí buscando la quinta pata al gato y fíjate que usted dice que no se ataca a carabinero yo siento que públicamente sí se está atacando a carabinero ¿por qué? no, yo acabo de ver acabo de ver Google y aquí el 80% de las personas aplaude la acción de carabinero porque una vez por todo va sí señor sí, pero yo acabo de verlo hace 10 minutos yo no estoy a perdón en este instante me está teniendo mal porque yo justamente no estoy hablando en contra de lo que usted está diciendo yo estoy tomando otro punto yo estoy diciendo que efectivamente el auto que estaba manejando no era decía no tenía una pistola efectivamente que tenía un arma tenía un auto de 2 toneladas que podía haber matado a mucha más gente a mí lo que me preocupa con este tipo de situaciones es que en el futuro un carabinero va a tener susto en defender a una persona o en disparar porque después va a estar frente a un juicio crítico a pesar de que cumplió el protocolo que debía cumplir entonces por eso me llama la atención que se cree este tipo de trifulca cuando un carabinero hace el procedimiento que le enseñan protege porque usted bien lo dice fue un procedimiento perfecto pero siempre empezamos a hipotetizar que hubiera pasado fue perfecto y lo que yo no quiero que suceda es que en el futuro cuando un carabinero tenga que defender a un inocente nuevamente no tenga miedo en disparar justamente por ese tipo de situación estamos plenamente de acuerdo los dos si yo me siento orgulloso de Carabineros de Chile en la cual pertenecí 30 años conocí muchos procedimientos similares donde vi mucha crueldad por parte de los delincuentes donde hoy día me da mucha pena porque hay actores involucrados en este país que protegen la delincuencia y hoy día Carabineros le apoyo a Carabineros si yo lo entiendo y yo también me siento orgulloso de mis carabineros pero también creo que no están exentos de errores yo creo que usted está lo correcto en decir debemos apoyar a Carabineros de Chile hoy día la delincuencia ha crecido en forma exponencial si coronel me escucha porque tiene más beneficio el delincuente que la víctima y creo que tenemos que aunar criterios coronel apoyar esta posición y apoyar la institución me está escuchando coronel ahora si ahora si ahora si coronel usted señaló que este país protege a los delincuentes a que se refiere o sea hoy día hoy día la condición judicial yo personalmente he tenido dos robos y resulta que en este minuto todavía estoy esperando citación y hace ocho hace ocho meses me robaron mi pistola todavía no me cita la fiscalía pero eso pero eso no significa que haya que ser implacable y además impartir justicia así tan decididamente yo siento que yo siento que este agradecimiento no terminó bien terminó con una persona muerta y una persona que de Dios ha sido juzgada no ha sido muerta es mi opinión y me van a perdonar yo creo que hay que ser duro con la delincuencia que hay que poner leyes que terminen con la gente en la cárcel que corresponde pero autorgarle es como es a ver es igual de peligroso cuando una detención subana termina con una persona muerta para mí coronel hay un punto hay un punto yo sé que me estoy saliendo de la pauta pero hay un punto que me llama la atención no se le está entregando una presión extra a un carabinero cuando se le pone una camarita aquí y se le transforma en protagonista de un hecho que es un procedimiento policial pero que finalmente se transforma en un video en internet en un programa de televisión un docu reality no se le otorga una presión y eso lo puede hacer cometer errores porque lo estamos transformando en un ya yo no yo creo que no se está el error que está en el sentido de que hoy día todo se graba todo se filma y carabineo la presión que tiene quizás es que tiene que ajustarse 100% su accionar a derecho perfecto porque hoy día lo único que lo va a respaldar es la parte jurídica porque la ciudadanía puede apoyarlo pero jurídicamente si el fiscal lo sentencia de nada va a servir el apoyo ciudadano son solamente los artículos que están en el código de justicia militar y que la jurisprudencia y el juez interprete de una u otra forma lo que van a determinar la inocencia o la culpabilidad del carabinero claro coronel Rossi estamos en el estudio con el abogado Cristian Ruiz quien le tiene una pregunta a usted también más que una pregunta un par de comentarios y un par de datos importantes primero que todo saludarlo al coronel Rossi con el cual tuve la oportunidad de compartir algunos cursos de especialización en materia ciudadana en el año 99 que gusto saludarte ah una vez un abrazo a la distancia mira que chico del mundo por eso hay que portarse siempre bien exacto en la CIPOL lo segundo bueno fuimos fuimos al curso del primer máster en seguridad en Chile correcto ya lo importante es lo siguiente aclarando con respecto al tema a la pregunta que hacía Alejandra es importante que las culturas de los países están dadas en razón de la necesidad que se están dando en cada oportunidad y en cada minuto es importante saber que en nuestro país todas las encuestas de victimización han dado aproximadamente un 95% de encuestas de victimización en primer lugar otro dato importante que Carabinero no se juzgue a Carabinero por un procedimiento sino que vamos a actuar en general y que está sujeto a derecho y a los procedimientos establecidos 25 procedimientos policiales al minuto promedio dan en nuestro país por lo tanto y de una labor de una policía que es eminentemente preventiva es importante decirles eso toda la labor de Carabinero es principalmente preventiva y 25 procedimientos por minuto labor preventiva datos importantes otro dato que quiero darles Carabinero el 7% de todo el cuerpo institucional de Carabinero está solamente dedicado al tema investigativo al tema represivo por lo tanto el 93% dedicado a esto y por último persecuciones policiales que han tenido resultados en el último año hay a lo menos una a dos mensuales y en menos del 5% han tenido resultados de muerte por lo tanto esto acompaña el profesionalismo y el actuar apegado a derechos de Carabineros de Chile muchas gracias don Cristian Ruiz estamos atentos y nos estamos informando también a través de Mañaneros coronel Rossi quiero agradecerle también por sus palabras muchas gracias por estar aquí yo quiero despedirme diciéndole hace una semana tuvimos la muerte dos Carabineros en el norte y hoy día tenemos un Carabineros que defiende al prójimo arriesgando su propia vida el juramento sagrado coronel le quiero agradecer que haya estado con nosotros un millón de gracias 10 con 59 un abrazo grande gracias al coronel Rossi yo pensé que quiera decir 10 con 4 no no 10 con 4 también gracias Cristian Ruiz un millón de gracias por estar con nosotros esta mañana en el programa atención vamos a hablar de la clonación de tarjetas mucha gente día a día aumenta este tipo de delitos de hecho en Quillota llevan 17 casos de este tipo de clonación nosotros hoy a la vuelta de la nota le vamos a dar la solución definitiva para que usted nunca más tenga que sufrir un drama como que le clonen la tarjeta aquí en Mañaneros a la vuelta de esta nota la solución final para este gran drama mire estamos en verano hace calor y sin duda nos vamos de vacaciones y la verdad no es muy agradable estar preocupado de que nos roben el dinero en efectivo la solución nuestras famosas tarjetas de crédito o débito y es que precisamente por eso nos arriesgamos a ser víctimas de clonación de las mismas como podemos evitar que esto nos pase que hacer si nos damos cuenta que nos sacaron dinero de nuestra cuenta a continuación todos los detalles en la siguiente nota aquí en Mañaneros así es tal como escuchó al parecer en verano aumentan las posibilidades de ser víctimas de clonación de tarjetas y si a eso le sumamos la falta de cajeros automáticos esto suma y sigue aumenta el flujo sobre todo ahora con los problemas de los cajeros automáticos la gente ha tomado la decisión de ocupar mucho más el plástico propiamente tal y por lo tanto bueno y también por el tema de las vacaciones la gente prefiere no andar con dinero en efectivo ya se le puede perder le pueden robar por eso utilizan más tarjetas y es que no es tema menor en Quillota ya se registraron 17 casos de clonaciones puede ser que dispositivos de esa localidad hayan sido adulterados y lo mismo que acabo de decir con un solo pequeño aparato pueden clonar muchas tarjetas de muchas víctimas o sea basta que una banda haya concurrido a esta localidad puede haber adulterado 3, 4 que es cajero automático y haber provocado una clonación masiva pero ponga mucha atención que existen dos formas de clonar tarjetas y usted puede evitarlas cuando por ejemplo yo voy a un local no sé de comida una bomba de benzina y a veces la persona que me atiende solicita mi tarjeta tengo que evitar entregarla siempre ya hemos detectado los casos en que delincuentes que están en restaurantes o bombas de benzina andan con aparatos para clonar la otra forma de clonar ocurre en las dependencias ya sea de banco o de sucursales donde hay cajero automático la clonación es en el mismo cajero automático ¿qué es lo que ocurre? se inserta un dispositivo en la ranura donde se inserta la tarjeta primero la gente tiene que cuando inserta la tarjeta verificar que no haya ningún dispositivo incorporado al cajero automático y además cuando digita la clave tiene que tapar con su mano pero si ya es demasiado tarde y usted ya fue víctima de una clonación o en un futuro lo es sepa qué hacer en caso que detecten que hay algún movimiento irregular en la cuenta o en la tarjeta o a veces cuando la gente puede concurrir a algún cajero automático y le aparece que han girado más del dinero permitido en el día inmediatamente tienen que dar cuenta al banco esto es muy importante porque cuando la gente avisa oportunamente al banco todos los cobros que sacan posteriormente en este caso los tiene que asumir el banco de forma paralela tienen que denunciar en la policía de investigación nosotros tenemos brigada y tenemos unidades a lo largo del país podemos centralizar la información podemos hacer cruces de la misma para poder detectar focos delitos bancarios siempre habrán sobre todo en esta estación y con esta falta de cajeros automáticos mucho peor así que esté muy atento no entregue su tarjeta y fíjese muy bien si va a retirar dinero para que no tenga que lamentar ser víctima de una clonación exactamente y para terminar definitivamente con esto de la clonación de las tarjetas tenemos a un experto en tecnología el señor Claudia Navalón que nos va a ayudar a saber exactamente cómo terminar ya con esta con esta situación que por supuesto nos tiene a todos vulnerables vamos a ir a una pausa comercial y al regreso todos los secretos con una maquinita incluso para que usted lo descubra aquí en Mañaneros vamos a la pausa y ya volvemos estamos de vuelta a 11 de la mañana con 8 minutos sepa cómo evitar la clonación de tarjetas es una promesa que les hemos hecho estos casos aumentan día a día Claudio Navalón experto en tecnología nos va a explicar cómo podemos evitar que nos clonen la tarjeta Claudio ¿cómo estás? bienvenido muchas gracias me ponen un aprieto porque ojalá tuviera la solución para que se eliminara definitivamente el problema de la clonación ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo te dijeron que tenías la solución? vamos a ayudar vamos a ayudar a la gente en la casa a que tome las precauciones ah en el baño gracias a Dios no ahí la pasé por la ya pues oiga bueno cada día es más habitual para todos nosotros usted en la casa y nosotros utilizar el comercio electrónico la tarjeta de crédito la tarjeta de débito que es esta que que tengo acá que es súper común usarla y los el aparatito donde se pasa la máquina y los delincuentes los amigos de los ajenos se la han arreglado también para vulnerar estos sistemas electrónicos de comercio y robarnos a través de estos sistemas pero Claudio ¿qué consejo le vamos a dar a la gente? a mí me habían comentado una vez que tenía que poner la clave mala claro me dijo tú ponés la clave mala y si la transacción pasa es porque te querían clonar en el fondo inventé una clave en cambio si la máquina está buena te va a rechazar porque está mal la clave y ahí pones bien tu clave y pasa la transacción hay diferentes ¿es una buena medida? sí, es una buena medida sumada con otras hay diferentes formas de evitar y de proteger un poco la transacción electrónica pero primero contarle a la gente qué significa la clonación que es básicamente copiar la información que está en la banda magnética de la tarjeta y copiarla en otra tarjeta y hacer uso de esa información para pagar o comprar ahora la clonación para que sea efectiva tiene que tener dos elementos primero copiar la información en la tarjeta y además copiar la clave o el pin electrónico que la gente usa para poder acceder al código el código de acceso para poder sacar dinero de la tarjeta o para validar la transacción tenemos tarjetas con chip y lo más moderno tienen esa tarjeta con acercamiento ¿estamos más protegidos con esa tecnología? la tecnología del chip está más protegida está menos vulnerable pero lamentablemente de todas maneras ya se han determinado casos han encontrado casos en Europa de clonación a través de esa tarjeta y a través del cajero Pablo que de repente no sé me pasó la otra vez una situación que yo estaba en un cajero dentro de una farmacia uno también tiene que resguardarse encontrar un cajero con plata es como oh my god pero bueno lo encontré y entonces yo estaba ahí y había un tipo que había estado previamente a mí pero todavía no se iba a mí me causó sospecha yo no sé si realmente funciona así el sistema más de que le había hecho algo a la cajero claro porque él entró hizo alguna operación no necesariamente bici sacó o no plata y luego lo hice yo y pensé efectivamente que puede ser un modus operandi este de quedarse mirando a ver qué pasa o retirar la información también una medida de seguridad es no acceder al cajero con otras personas adentro que alguien que no conozca que no sea de nuestra confianza si uno tiene más tiempo uno siempre está con la rapidez de sacar el dinero e irse si uno tiene más tiempo de pronto revisar mover un poco el teclado si está suelto es porque está vulnerado la entrada de la ranura de la tarjeta también moverla un poco y si está un poco suelta tener desconfianza ahora siempre preferir los cajeros que están dentro de la infraestructura de un banco que son los que más revisan lo más seguro si usted tiene problemas para acceder al cajero si no ve bien sobre todo si es un adulto mayor por ejemplo en la época del retiro de la plata de las pensiones no le pida ayuda a nadie que no sea de su absoluta confianza hay demasiados casos de personas que le roban a esta gente haciéndole ayuda o es más seguro estos cajeros donde tú metes la red compra para sacar plata mete y saca o la que se lleva la tarjeta para adentro desde ese punto de vista son muy pocos seguros los cajeros en general porque el skimmer que es el aparato muy parecido a esto en el fondo que tiene la lógica de pasar la tarjeta la banda magnética se inserta dentro de la ranura del cajero antes era un poco más grande antes era un poco más grande es que este no quiero confundir a la gente porque este en el fondo es el que permite valer la construcción lo que está explicando es que el lector de los cajeros es similar a esto claro los delincuentes lo que hacían era adosar a la ranura del cajero un sistema que robaba la información cuando uno ingresaba la tarjeta por lo tanto si tú dejas la tarjeta adentro o la ingresas y la sacas es lo mismo es lo mismo además eso tiene una cámara pequeña en dirección al teclado lo que permite que el delincuente te robe la clave por eso es recomendable siempre tapar la clave tapar la señora y digitar con la manito no no es porque te ponen una cámara que te graba yo sabía eso entonces lo que hay que hacer es tapar en Europa un skimmer dentro de la ranura tremendamente minúsculo y el ojo de la cámara era el tamaño de la punta de una aguja oye y aquí estábamos este como control remoto por decirlo de alguna manera que te llevan mucho a los restaurantes y bueno hay varios casos donde han hablado de que garzones del restaurante son los que son están coludidos con ciertas bandas justamente y tienen el skimmer que tú hablas con estos aparatitos nos decían y no sé si es cierto puedes decirnos si es verdad o no que esto no tiene que tener ningún hoyito ningún orificio alrededor que tiene que ser completamente cerrado o sea si uno ve que tiene como un hoyito este aparato entonces está clonado o podría ser o tiene una tecla azul está claro y que vamos a estar ahí en un tema súper complejo porque vamos a tener que enseñar a la gente a identificar cada aparato pero es bueno eso pero generalmente sí claro que es bueno pero generalmente el garzón los casos de personas que han clonado tarjetas en los comercios siempre tienen aparte un sistema bajo la mano porque lo que hacen es copiar primero la información de la banda magnética y después cuando tú haces la transacción te miran la clave entonces que te lo pases es súper importante que te lo pases es mucho más recomendable por supuesto que la transacción cuando el cajero que no se la lleve no pierda nunca de vista la tarjeta que el cajero le pase el aparato a usted muy simple de operar y yo lo agarro y yo paso mi tarjeta y después que haga el menú y de la misma forma aunque tenga usted el aparato aunque tenga usted el aparato en la mano de la manera más cubierta posible la clave sin que nadie más se la igual te miran feo de repente cuando uno oye qué pasa cuando por ejemplo existe la típica este es un clásico pásame la tarjeta compra a domicilio con tarjeta delivery y te dicen oiga no hay señal está funcionando mal eso puede ser un indicador o efectivamente la máquina está mala puede ser que la máquina esté mala y que tenga señal y si usted claro si en forma reiterada claro puede ser que haya un delito detrás de esto pero lo mejor es asegurarse que a la mínima sospecha usted no haga ninguna transacción y que la persona se las arregle por último para traer otra máquina y hacer la transacción super cortito si le pasa esto el banco tiene seguro obligatorio así que puede cobrarle al banco eso nada más claro Claudio te queremos agradecer que hayas venido con nosotros hoy día en el programa solo para terminar quería hacer un comentario hoy día se cumplen 11 años de la creación de Facebook la comunicación entre nosotros cambió definitivamente ya las transacciones se puede hacer hasta por Facebook gracias Claudio un abrazo hay un tema tremendamente polémico que está por supuesto en boca de todos y que tiene que ver con el proyecto de ley de aborto que se anunció durante este fin de semana por parte del ejecutivo hay tres causas claritas respecto de este proyecto de ley de aborto que es uno la inviabilidad del feto riesgo de muerte de la madre y también en caso de una violación para poder despenalizar el aborto en aquellos casos hoy vamos a tener un debate en el programa estamos con Claudia Díez que es yo soy Claudia y con Magdalena Osandón que está en contra de este proyecto de ley en contra del aborto quiero saber principalmente por qué como mujer cree que se debe despenalizar el aborto en estas tres causas a ver yo primero quisiera aclarar que no es que uno esté pro aborto nosotros somos una organización que defendemos los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y en el caso de estas tres causales son tres causales que además los apoya casi el 70% de la población chilena porque son causales muy específicas principalmente cuando está en riesgo de vida y de salud la mujer cuando hay una incompatibilidad con la vida es decir una inviabilidad fetal casos de anencefalia algunas molas de atoformes que son cancerígenas y en el caso de violación que principalmente hemos tenido muchos casos en Chile de niñitas que han sido violadas por padres o embarazos no deseados embarazos no deseados en el digamos en su cuerpo y además que es muy complejo porque son situaciones de mucha vulnerabilidad y esta idea que los hogares tienen que ser cuidadores digamos de los niños de las niñas lo que hemos visto en Chile es que es uno de los países con más maltrato y con más violencia sexual incluso en América Latina Magdalena ¿es un argumento real que la mayoría de los chilenos piensa que esto se debe despenalizar? es que habría que distinguir varias cosas porque a veces entendemos distintas cosas por despenalizar y seguramente en esos casos más trágicos más graves si una mujer llega a abortar en general vamos a estar todos de acuerdo en que no tiene que ir a la cárcel pero eso hoy la legislación ya lo contempla o sea hay un sistema en el código penal de excusas de causales por inculpabilidad y entonces en esos casos dramáticos si se llega a abortar no hay cárcel no hay condena no hay pena exacto ¿debiera haber cárcel para una persona que comete un aborto hoy en día? hoy en día para cualquier aborto en general sí ¿tú estás de acuerdo con eso? es que uno parte de la base de que en qué consiste el aborto o sea hay que decirlo y tenemos un ser humano una vida muy pequeñita pero desarrollándose y ya está claro que es un individuo de la especie humana ¿tú estás de acuerdo con que hay una vida dentro? sí es que eso científicamente ya como que no hay mucho pero la comunidad científica habla de hay una diferencia clara antes de las 12 semanas y después de las 12 semanas sí lo que pasa es que hay varias cosas un aborto primero está totalmente con criterios de evidencia científica es hasta las 22 semanas con 500 gramos y esto está avalado por la Organización Mundial de la Salud ¿ya? y cuando dice que hoy día no se penaliza yo no estoy de acuerdo con eso porque efectivamente hay muchas mujeres que han pedido hacerse un aborto terapéutico llamémoslo en general terapéutico por algunas causales aunque la causal de violación sale y no se les ha permitido el caso de Karen Espíndola el caso de aquí mismo de Paola que está con nosotros que pidió hacerse un aborto por una mola entonces la verdad es que no está legalizado y cuando dicen que pero déjame terminar cuando dicen que se practican aborto en las clínicas o en los hospitales efectivamente si se practican por lo tanto uno podría decir ah entonces los médicos o las médicas que lo hacen deberían ser penalizados porque sacan un ectópico hay lugares donde un embarazo ectópico para los televidentes cuando está puesto en las trompas o el intestino o una mola y cuando hay un ectópico si no se saca el ectópico la mujer se muere entonces llevar ese riesgo a las mujeres es contra los derechos humanos y son consecuencias físicas pero también existen consecuencias emocionales cuando ya el niño nace y no es viable su vida no es una vida absolutamente sana pero no hay que olvidar que en el aborto también hay consecuencias físicas y emocionales no hay consecuencias físicas ni emocionales no hay consecuencias físicas no hay ninguna la evidencia hay un caso no dejemos que desarrollar argumentos científicos o sea el año 2012 en un estudio psiquiátrico que se publicó en una revista en Inglaterra es que no me acuerdo el nombre pero es no solo un estudio estadístico importante es un mega estudio o sea que reúne miles y miles de casos no son como esos en que han entrevistado cinco personas que bueno y en esa multitud de casos se ve como aumenta la angustia el riesgo de suicidio la depresión además los partos prematuros o sea la mujer quizás bueno todo aborto al ser una intervención quirúrgica implica un riesgo los abortos no se hacen con intervenciones quirúrgicas los abortos se pueden hacer con un medicamento o con la meva pero lo que se está planteando ahora en general sí porque una cosa es un medicamento pero en general con mis apostrólicos y con mis feplicinas sí pero si tú planteas un plazo que ya no es ni siquiera 12 semanas es 18 o incluso en dos causales que se plantean en la ley sin plazo el caso de Karen Espíndola fue bien dramático porque ella pidió un aborto terapéutico y en esos momentos no fue oída la guagua nació ella tuvo un desarrollo un vínculo afectivo con esta criatura veía como sufría como su vida no era una vida normal ella tuvo consecuencias creo psicológicas también luego muere esta guaguita y ella queda absolutamente destrozada y pobre además porque no podría trabajar por eso deberíamos esforzarnos y todos los que defienden a la mujer y yo también defiendo a la mujer si yo no estoy en contra de la mujer deberíamos esforzarnos en ayudar en esos casos en dar los recursos económicos el acompañamiento etcétera pero eso le pasa a lo mismo a una mujer al que no sé le atropellan a su hijo no mira yo quiero decir también precisar algunas cosas porque lo vamos a matar mira las situaciones cuando dicen que hay efectos psicológicos la verdad yo he abortado y no he tenido ningún efecto psicológico siempre hay casos que no es que espérate un poco cuando hay efectos psicológicos es cuando hay una situación de criminalización y clandestinidad cualquier persona que esté en una situación de criminalización y clandestinidad déjame terminar pero estoy hablando de América Latina yo he estudiado en América Latina y lo que hacen las mujeres que al estar en situación de criminalización y clandestinidad obvio que vas a tener estrés obvio que vas a tener susto pero no hay ninguna ninguna indicación médica de que vayas a tener partos prematuros de que vayas a tener cáncer no hay nada hay miles de mujeres si uno hace el estudio con las mujeres en Chile nuestras abuelas la mayoría de nuestras abuelas se tuvieron que hacer aborto porque en ese tiempo no había planificación familiar hoy día contamos con planificación familiar y solamente para hacer una cosa el proyecto de aborto por tres causales incluye la objeción de conciencia que es un tema que ha estado estos días incluye el acompañamiento y por lo tanto es un proyecto que es voluntario no se va a obligar a ninguna mujer a abortar cada una elige una tremenda cantidad de lideristas y que ha tenido tremendas reacciones también de personalidades como el rector de la universidad católica lo que está pasando con los centros clínicos de la universidad de los andes también Magdalena ¿por qué no debe despenalizarse el aborto en Chile? a ver lo que yo te decía una cosa es solo despenalizar y quitar la pena que respecto de la mujer en general así tiene que ser pero yo creo que no debe porque jurídicamente es muy contradictorio con principios básicos como de respeto de la persona humana del ser humano o sea es verdad que alguien me va a decir no, antes de nacer no es persona pero eso es como una trampa o sea si empezamos a decir que hay algunos seres humanos que son personas y tienen derechos y otros seres humanos que por su menor desarrollo no son personas y no somos derechos o sea toda la teoría de los derechos humanos la tiramos al tacho de la basura porque después podemos empezar a decidir mayoritariamente democráticamente mire ¿sabe qué? no se hay una ola de nazismo aquí decimos no porque los judíos no son como nosotros y es que estamos destruyendo las bases de lo que es los derechos humanos reconocer donde hay un ser humano necesariamente hay derecho a que se le reconozca su personalidad y todos los derechos demás que trae Claudia ¿por qué sí? para cerrar es una forma es una forma de mirar el derecho como todas las ciencias digamos hay distintas interpretaciones ¿por qué? porque uno creo que es una deuda democrática que tiene nuestro país con las mujeres porque hasta el año 89 existía el aborto terapéutico y en tercer lugar porque nosotros estamos por la vida de las mujeres y dignificar su salud no tenerlas en riesgo de vida ¿no? y respecto al tema de derechos humanos que tú planteabas los derechos humanos plantean que se es persona y se tiene derecho a la identidad a la nacionalidad a la salud a la educación desde que se nace el resto es discutible no cuando nace la vida pero es discutible pero no por eso tenemos que dejar de legislar aquellas prácticas que en general en nuestro país tenemos el doble discurso no existía el divorcio existe la nulidad no tenemos educación sexual pero pasamos los anticonceptivos por abajo el doble estándar Claudia Lides Magdalena Sander les quiero agradecer que se hayan tomado el tiempo y de estar aquí con nosotros en Mañaneros para conversar este tema tan importante para nuestra sociedad muchas gracias y a continuación vamos a cambiar un poco de tema por supuesto existen varias tendencias curiosas y llamativas una de esas es la terapia de la orina la orinoterapia tenemos una nota para que usted descubra este mundo este mundo curioso la vamos a probar incluso la vamos a probar nosotras hacemos todo por vernos bellas cada tratamiento que aparece lo probamos nos da lo mismo si nos duele o si tenemos que vernos feas por un momento pero de ahí a ser capaces de tomar orina para ello no será mucho usted se atrevería enterese de todos los detalles de la orinoterapia aquí en Mañaneros y es que para ser bellas hay que ver estrellas es literal así como intentas estar guapa debes hacer grandes esfuerzos como tomar tu propia orina pero vamos ¿en qué consiste la orinoterapia? es que tú puedas consumir en términos médicos en términos de una medicina dentro de un tratamiento como una terapia más tu orina esa orina puede ser de diferentes mixiones durante el día pero previo a hay que analizar y con mucho detenimiento qué calidad de orina es la que tu cuerpo está expulsando la modelo Inesa es una de las que optó por utilizarla y cree que ha traído grandes beneficios a su vida tanto así que repite la práctica constantemente bajé de peso como 6 kilos o 5 bueno cuando uno es joven no se nota pero bueno cuando una persona ya tiene cierto año no puede tan bruscamente bajar porque se empieza a colgar todo cuerpo increíble energía increíble o sea le pareciera que voy a hacer mover las montañas en el fondo lo hice para desintoxicarme porque no tengo ninguna enfermedad grave pero realmente si tuviera algo así como serio sin pensar la segunda vez lo haría porque imagínate no tienes que pagar nada por eso y la otra cosa que no tiene ni unos contraindicaciones y nunca jamás te va a producir daño nunca se cree que esta terapia con la orina posee grandes beneficios para las personas que lo hacen pero usted que está en la casa ¿estaría dispuesta a hacer este tipo de tratamiento? no la haría nunca jamás la orina es un material de desecho el cuerpo desecha a través del líquido del plasma filtra la sangre en los riñones y todo lo que sale por ahí es porque en teoría no lo necesita tu cuerpo si me dijera algún médico en el que yo confío sí pero no cualquier persona qué asco ya me imagino lo que debe ser y ya me dio asco no 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 tiene que ver con tomar pipí o tirarte pipí o algo así no 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 pero tal como ellas son muchas las personas que han tomado orina en algún momento de su vida recuerda por ejemplo cuando dentro de un reality extremo tuvieron la prueba de tomar orina buscamos uno de los participantes y recordamos el momento bueno estábamos pasando nosotros el desierto en San Juan el Valle de la Luna si no me equivoco en un momento pleno sol eran como las 12 del mediodía nos pararon y no entendíamos qué y vino Claudio Iturra que es el guía nuestro el que nos enseñaba todo y nos dice bueno hemos caminado mucho no hemos tomado agua estamos en el desierto muy peligroso entonces la única salvación que tiene el ser humano es beber orina en casos extremos yo inmediatamente sentí como un frío eso cuando te da miedo no sé por qué y me tomé el trago obviamente que uno cuando hay algo que no le gusta lo traga al tiro no lo saborea ni nada así que me lo tomé y no fue no fue desagradable fue la típica cuando le mandaba un trago que te equivoca de llave y agarra agua caliente y va agua fría y le manda el trago ¡ah! es eso ¿se imagina usted en este caso qué cara de estas pondría? tú la puedes utilizar no en casi cualquier desequilibrio pero sí por ejemplo en las cosas más sencillas y que están descritas relativamente de manera muy reciente sirve para clarear los dientes ahora más simple que eso se pueden utilizar en algunas afecciones que tienen que ver con tu piel o sea algunos problemas de resequedad algunas infecciones algunos puritos eventualmente algunos acnés pueden ser pueden ser tratados mediante la hemioterapia pero como para algunos es una buena opción también están quienes no están de acuerdo con esta práctica y aunque si escuchamos hablar de gente que toma orina por supervivencia no en todos los casos está probado lo que yo entiendo es que la orina son desechos metabólicos que el exceso de sodio y que se yo justamente es lo que el cuerpo necesita eliminar bueno es a través de los crementos y la orina por tanto creo que no sirve al menos para mis efectos personales el hecho de beberla o que me vaya a producir algún beneficio personal no lo puede comprobar tampoco no voy a probar orina como ve las opiniones son variadas ahora depende de las personas para ver el resultado pero usted estaría dispuesta a tomar de su propia orina por un tratamiento de belleza será tan efectivo como se cree no se mueva que en estudio le daremos todos los detalles aquí estamos justamente con el ejemplo en vida tenemos en el estudio un boquitito de aquello que Eduardo ha dejado pero antes de eso Claudio Olmos especialista en medicina ayurvédica de ayurveda por supuesto ahí viene la hora va a darnos y va a desmitificar un poco el tema de la orinoterapia de donde viene querido antes que este hombre se eche el farol entero para bueno muy buenos días muchas gracias por la invitación en rigor históricamente el consumo de la medicina en sí perdón el consumo de la orina como tratamiento médico ha estado ligado a la humanidad ahora datos históricos podemos mencionar varios por ejemplo los chinos no hasta hace mucho siguen casi venerando la orina de los niños y se ocupa de manera tópica es decir ¿por qué? porque es más pura porque es más limpia tópica como cicatrizante tópica se refiere básicamente a que te lo apliques en la piel de manera externa como cicatrizante ha servido también muchas veces sí pero también como humectante también como para botar algunas cosas ¿no te parece Claudio raro y extraño que algo como decía Janine Leal mi compañerita que es de desecho se ocupe luego para reincorporarlo al cuerpo al torrente sanguíneo ahí habría que determinar una cosa bien puntual en medicina ayurveda hablamos de los malas entre paréntesis ayurveda es un sistema médico reconocido por la organización mundial de la salud ya ya primero que todo segundo es una palabra sánscrita compuesta que se derivan de ayush o ayur que significa vida o longevidad y veda ya significa conocimiento en rigor los primeros en términos históricos lo que estaba hablando recién lo más antiguo data más o menos de unos 5000 años antes de Cristo pero Claudio perdona ¿para qué sirve en términos de belleza para la mujer él tiene 85 claro yo lo sé no tan licenciosa como la tuya pero sí tengo los 80 si una persona se sometiera a un tratamiento te ayuda la turgencia de la piel o para el cuerpo te ayuda el pelo efectivamente tiene un efecto que en sánscrito se denomina rasayán rasayán es el rejuvenecimiento pero es de adentro hacia afuera no es lo que te colocas encima sino es lo que sale desde ti ¿en qué lo notas tú? en la piel en el pelo para la cepa te limpia y separa de tus tejidos algunas toxinas ¿a qué tomarlo o tengo que ponérmelo en las patas de gallo? quiero que me lo cuentes a la vuelta en la pausa comercial y lo que tú digas lo voy a hacer ¡no! una pausa y ya volvemos no lo canales aquí estamos de regreso en bañaneros con Claudio Olmos especialista en medicina y un médico y por supuesto los beneficios de la orinoterapia mientras él quiere el propio pis pero ya ¿me la tomo o me la pongo en la cara? mira ni un problema lo primero es entender para qué lo estás tomando ¿para qué me lo voy a tomar? primero vas a limpiar tu cuerpo pero ojo hay que ver qué tipo en qué calidad está esa orina por lo tanto la primera micción de la mañana no se recomienda porque es muy concentrada muy bien pero se bota el primer chorrito y después el segundo sí esto es orinoterapia no es un examen de orina es un examen de orina pero el examen de orina sí primero el primer chorrito se bota ojalá tipo la de las 11 de la mañana cuando ando 10 de la mañana antes del programa es una pregunta que no puede ser muy científica voy a salirme de mi cuadro pero todo el mundo te lo está preguntando en la casa se lo echa para el pelo no, eso era limón oye esto tiene mucho amoniaco el pipí depende de lo que consumas la pregunta es ¿qué aliento te queda? un párrago se dio ¿qué aliento te queda? alguien se ha hecho un clareamiento dental un blanqueamiento dental ok ocupa la urea ¿pero de qué de animal? de animal pero no es ser humano te da un poquito de paz es uno de los componentes de los clareamientos dentales ojo, ojo y también y también de los clareamientos de periodoncia tienen que ver con el uso de la urea Claudio ¿esta terapia se puede hacer directamente desde la fuente desde la vertiente donde el origen de la orina? ¿pero cómo? no sé es que si yo un contorsionista tendría que hacer ayuda a toda tu familia los ponen a todos en la ducha y dicen ya familia afírmese y repárate para que repara ¡no! 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 ¡tómatelo! desconozco qué tipo de película estás viendo pero normalmente ¿no? desconozco qué tipo de alcohol estás consumiendo también es auto autoconsumo o sea es de autoconsumo la misma ¿qué cosa habría que comer para que fuera óptima la orina? primero depurar el organismo a través de ejercicio una buena dieta una buena concentración de frutas en la dieta ¿ya? y lo que recomiendo siempre es el té chai preparado en casa me quiero sentir mejor espérame ¡no! ahora viene el momento ¡no! ¿qué pasó? este es mío lo que pasa es que este es mío está calentito ya no hay cerdo ¡no! 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 ¡ay! ¡me gusta! ya y no ya ¿cómo estás? ¡ah! ¡está bueno! ¡es un juguito! ¡es muy malo! nada mío puede ser malo ¿sabes qué? te quiero tanto te quiero tanto ¡no! ¡qué asco! gracias ¿te gustó lo mío? ¿sabes qué? me gusta lo tuyo ¿sabes qué? me gusta lo tuyo te falta lo mío ¡eh mamita! gracias Claude te queremos decir que hayas estado con nosotros espectacular un abrazo gigante amigo mío y después de este taquito me dio un poco de hambre ¿te gustan los churrascos? sí me gustan los churrascos te voy a invitar unos ricos churrascos y te voy a invitar también a conocer la ruta del churrasco luego sacaría sacate un churrasco en el estudio mira te sacaría un churrasco y tenemos una nueva preparación en nuestra ruta claro, claro este paladar de nuevo tendrá el placer de probar aquello muy rico adivinen qué adivinen el churrasco pues claro infaltable en nuestro país este sándwich pues es por eso nos lo llevamos hasta la Fuente Mardoqueo para ver qué tan ricos ellos dicen ser los mejores vamos a ver ya estamos con Arturo y nos va a contar todos los detalles de cómo se hace aquí la Fuente Mardoqueo para comerse un exquisito churrasco pues a ver Arturo cuéntame cómo se hace bueno, primero que nada ustedes cuando llegan acá lo que tienen que hacer es acercarse a la zona de pedidos porque hay una barra donde ustedes exactamente pueden armarse el churrasco que ustedes quieran para muchos cronistas gastronómicos es el mejor churrasco de chile hay uno que se llama normal y otro que se llama chico el normal tiene 300 gramos de carne y el chico tiene 150 menos mal que era chico no se nota oiga Arturo que a cuánto más o menos bueno aquí estamos hablando de 7000 pesos aproximadamente incluyendo una bebida con tres agregados pero yo te voy a invitar ahora para que preparemos el sándwich que a ti te gustaría comer ya vamos desafío un italiano yo voy señorita Paulina aquí yo es el mío ¿no? exacto ay pero tremenda cuestión mmm mmm nadie consigue hablar se acabó el carrete y nadie puede pestañar y esa mujer engañosa y como me hizo soñar muy regular no puedo no buenísimo no sea bueno ya sabe imposible comérselo con la mano es que es tan grande tan abundante que no de hecho me lo sirven para llevar por favor y llegamos hasta nuestro segundo lugar de la ruta del churrasco nuestra segunda víctima adivina dónde es el panzón ubicado en general bustamante con mojica ellos dicen ser que son los churrascos más grandes de la capital ¿será así o no? vamos a ver y nos venimos a meter a la cocina del panzón imagínense estamos con Patricio maestro cocinero él a ver ¿qué es esto gigante que tiene aquí? en el extremo con el segundo piso una base de carne por dos verdes tomate después una base de pan lleva carne otra vez lechuga queso y falta y mayo ¿cuántos comen? hasta cuatro personas cinco y aquí está haciendo otros más y son todos tan grandes sí todos son grandes ya Patito a ver cuénteme esta cuestión el más grande yo creo que el primero ¿no? ¿qué es esto? o sea ¿cómo se llama el extremo? extremo pero esto es como a ver serán unos 10 centímetros de alto y 30 de diámetro una cosa así y todos los panes así de grandes todo grande y bueno teníamos el normal también para cuando viene un solo pero se parece un canapé al lado de los otros pero desechaste para que venga una persona sola claro ¿y esto es un chacarero? chacarero ya cuénteme hablemos así como de negocio a ver ¿cuánto cuesta esto? el italiano 7.002 ya el extremo 9.009 90 el chacarero 7.002 que chiquitito el que viene solito que viene entonces que viene para una persona que imagínese por 8.000 pesos comen 4 incluso 5 grande pero muy muy bueno ¿cómo? sabroso como tiene que ser un sándwich rico el quesito y aquí lo esperamos cuando nos gusten que vengan todos los días estamos de 10 de la mañana hasta 6 de la mañana y nuestra tercera parada mi tercera víctima infaltable la de siempre la tradicional fuente suiza ya sabemos que creo que tiene una variedad enorme de churrascos ¿serán tan ricos? yo creo que sí o no vamos a ver que chinchile nero ya llegó que chinchile nero ya llegó nos encontramos con Ariel jefe de administración de nuestra querida fuente suiza y nos va a contar qué tipo de churrasco podemos encontrar aquí porque hay una gran variedad ¿o no? nosotros tenemos diferentes tipos de churrasco acá les vamos a presentar algunos que por ejemplo tenemos el churrasco italiano el churrasco dinámico el churrasco suizo el churrasco armando a ver este es el churrasco armando eso es nuevo ¿cuál es ese? el churrasco armando tipo de pipinillo palmitos pimentón chucru mayonesa muy requerido por nuestros clientes ¿típico acá de la fuente suiza? típico de la fuente suiza este sándwich no lo van a encontrar en ningún otro local solamente acá ¿y cómo se vería usted con un churrasco mañanero? ¡ah! le gustaría yo sé yo sé es que están muy buenos los de la fuente suiza están ricos 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 las mayonesas buenísimas no nada que decir aquí en Agarra Zaval ya sabe puede disfrutar de todas estas delicates en manjares después de haber comido todo el churrasco que habíamos podido comer y todos los italianos los chacareros y los que nos han inventado incluso cerramos esta nota ¿de acuerdo? que usted lo vio aquí donde siempre pues en mañanero de naranja pasó al uy 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 que rico que delicioso y justamente hablando de ese tema en verano muchos seguimos trabajando pero buscamos la manera de romper la rutina organizando asadito con los amigos y la carne por supuesto no puede faltar por eso queridos prefieran los trutos de pollo Aristía que son más frescos y por eso mismo son mucho más sabrosos en verano que no te falte carne el que sabe el que sabe sabe que los trutos de pollo más ricos son Aristía Aristía experiencia familiar gracias por estar con nosotros volviendo para el lado llegó sacaría sacaría un churrasco sacaría un churrasco pero por supuesto con todo cariño para este gran panel que está conduciendo este gran programa así que en este gran canal en este mundo lindo así es como usted lo acaba de mencionar este es un churrasco lo hacemos de poesta rosada ¿por qué no poesta negra? u otro también puede ser de poesta negra pero la poesta rosada tiene un color diferente a la poesta negra no me diga nada es más rosada que la otra es da apetito de gustar oye la gracia de comer un rico churrasco es que cuando lo estés masticando no te salga un nervio entre medio que va a haberse poco fino y poco delicado aquí vamos a preparar un chacarero ya vamos a chacarero con ají así es chacarero ¿quién pedió chacarero blanco? yo quiero la cam la cam vamos a preparar un chacarero unos piden italianos verde ají está bueno el tomate pero el tomate bonito le vamos a agregarle un poquito de sal un porotito verde acá que quede bien ahí y le vamos a poner agregarle el ajícito verde rico para que quede bien sazonado salsita el aceite el ají me llegó hasta aquí o no aceitito antes no me falta aceite y para que quede bien coestadito aquí ahí ah escuchen esto miren eso mami es una técnica es una técnica ¿la echaste lo que hizo? no no a ver ah primero partió la tapa del pan la partió con la mitad y luego siguió para abajo con el resto de los ingredientes ya tenemos el chacarero listo ¿no es cierto? ¿lo pueden degustar? por favor ahí ahí ah no no vamos a hacer un barro luco ahora yo tengo buen ayudante acá esto es lo que más me favorece a mí un buen ayudante que cuando hay un buen ayudante siempre los sándwiches quedan deliciosos oiga yo nosotros vamos aquí a probar a degustar un poco un poco nomás a ver Camille te quiero ver y también vamos a hacer un chimilico ¿un qué? un chimilico un chimilico chimilico grande don Saca usted debería irse a vivir acá mi nuevo mejor amigo don Saca no te pasa con tenia oye Branco se echó el pedazo entero a la boca ¡ah! ¡qué cariño! Branco se... Branco todo a la boca por favor ¿qué te sorprende Branco? es como tomar orina pues Branco lo que estás haciendo lo saca te pasa mire, mire, mire ojo yo el gesto técnico no sacaría vamos a hacer un barro luco ahora vamos a hacer un barro luco la carne al pan perfecto abundante eso sal que feliz, que contento no quieres reclamar entonces eso es lo más importante como nos gusta los chiles abundante rico el quesito derretido el quesito ay papi entonces aquí todo el pan no es como eso y después me equivoqué le puso la tapa en el borde ¿sabes qué? a usted se le perdona todo mejor deme dos bases no me ha tomado no no tengo que cambiar en el switch son 14 ¿cómo andamos acá? cuidado no lo dejes cerca de Branco porque Branco se comió todo mi pan yo creo que le vamos a hacer una buena competencia ¿quién se come el pan más rápido? ya me gusta te tiro la mitad a mitad ya compadre listo ya el barro luco el barro luco compadre ya cuál es el problema solo con la cara con la cara la mía para ella pero como entero dos pasajas oiga ya ve que ordinar ¿qué hora es? 11 con 50 no me refiero a otras cosas ya ¿vamos? el depotito ahora vamos a hacer el barro luco el jiminico cuando me case lo voy a contratar espera espera ¿van a hacer un concurso que se demora menos? sí a ver ya confíense ¿a dónde? para allá pues para allá ahí ya a la una, a la dos y a la tres ¡vamos! ¡no, no! ¡oye, Branco! ¡qué bueno que tú no ganaste, Eduardo! ¿qué quiere decir que es una persona mucho más humilde a negar? ¡pero! ¡Vendina! ¡está haciendo trampa! ¡no puede! ¡está haciendo trampa! ¡lo está rotando! ¡no, no! ¡está haciendo trampa! ¡ah, no! ¡si te caché! ¡de pronto! ¡muele aquí! ¡mira! ¡éres un buen! ¡la comida no se bota! ¡cómete! ¡cómete este que está aquí! ¡mira! ¡ah! ¡no puede más! ¡no puede más! ¿de cómo lo que no come, Branco? oye, Branco lo tienen sin comer en la cara oye, Branco lo tienen a dieta así Branco hace mucho tiempo que no come nosotros nos disculpa a la gente que está en su casa no es nuestra intención mostrar un espectáculo tan triste como este pero Branco está a falta de alimentación ¿cómo quiere preparar un churrasco? vamos a hacer otro desafío vamos a hacer otro desafío y te gusta que Branco se lo va a comer igual ¡tudo! a la vuelta de esta pausa comercial regresamos a los mañaneros ¡ay! una pausa y ya volvemos estamos de vuelta el mañanero con don Zacarías se incorpora a Carlos Pauli venga que llegó tanta gente tanta gente que tiene hambre todo el mundo mancho póngase en la fila póngase en la fila póngase en la fila póngase en la fila sí, sí oye, vayan pasándonos mientras los manos ganan eso venga venga con cámaras para que coman vamos a la fila póngase en la fila ya póngase en la fila póngase en la fila número uno a la fila oye, si está cola oye a la fila muchachos ¿dónde están los camarógrafos que son finalmente los barros en todos los canales hay los profesores venga con la alegría con el tonito ahí está oye vamos a guardar uno por arriba y no me las más bueno ¿cómo está el ánimo? arriba la servilleta arriba la servilleta arriba la servilleta ¿cómo está el ánimo? no se escucha hay que decir algo esto hay que compartirlo para dos personas que hagan pareja yo no comparto con pareja mira paulito hay comido en la nota todo lo que hay querido córtala eso qué rico y si Anita va a perder como en la guerra Christopher hay churrasco de atún si quieres directamente traído desde Rapa Nui tranquilo ya Camila Estuardo esta Camila la Camila la Camila la Camila tiene que bailar mientras bailar 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 la mano arriba la mano arriba la mano arriba la cámara quiere comer la cámara quiere comer la cámara quiere comer la cámara quiere comer hay dos sacaneros dos sacaneros necesito ya vamos la mitad para allá la mitad para allá mi hijita linda ¿qué más? aquí el joven usted ya tu branco ha comido más que nadie así que no coma la picharita la picharita la picharita hay que llevar saca sacate un churrasco estamos haciendo los mejores churrascos de la televisión chilera 11,59 jovenita venga para acá venga para acá venga mira cosita esta es la productora de intrusos y de vigilantes ¿cómo le va? saludó a su público hola venga para acá ¿quiere comer? no la joven no tiene a es más rico mira haga pruebe este sin costo para usted entonces sacale a uno la jovenita por lo más grande mire ¿qué le pasa? ¿qué le pasa a mi camión? ay, la camión ¿qué más quiere? ¿qué más quiere? Juanpa que branco se coman aquí oye le dieron va el Mauro Mauro Barro vente para acá vente para acá Mauro ven para acá Carvajal Carvajal venga Maguila 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 venga venga pasa a buscar su sanguchito Antonella venga para acá venga para acá gracias por su sintonía gracias por acompañarnos tuve un programa con debate tuve un programa con intervención tuve un programa con noticias esto ha sido Mañanero hoy día me dicen que con nosotros va a ganar a despedir se viene intruso chao chao